Víctor, en el 2013 explota una bomba mundial y lo interesante es, siendo vos el capitán de la absoluta, ¿verdad? Sí. La maño de partidos, ¿qué pasó? Contanos cómo fue todo eso. Fue el año donde hubo mayor presión como jamás nunca en la selección de El Salvador y en el deporte nacional de El Salvador. Soy Víctor Turcio y soy un campeón del rey. Bienvenido, hermanos, a otro capítulo de Campeones del Rey. Mi nombre es Germán Quijano. Hoy estamos gozosos, contentos, porque se nos viene un programa hermoso. Aquí a mi lado derecho se encuentra nuestro pastor de Casa del Rey, Julio Castillo. Bienvenido, hermano. Bueno, muchas gracias, Germán. Es para mí un honor estar trabajando aquí en este proyecto tan hermoso que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y, bueno, llevar el mensaje de salvación a esas personas que lo necesitan. Y hoy tenemos un tremendo programa. Tenemos a un invitado de honor. A un hombre de Dios que, en mi parecer, es un hombre de Dios. Y estamos hablando del pastor, ahora pastor, Víctor Turcios. Hola, Dios te bendiga, Germán. Dios le bendiga, pastor Julio. Es un gusto estar con ustedes y poder compartir con la audiencia este bonito programa que no tengo duda que va a ser de mucha bendición. Amén. Y contanos un poquito, Germán, quién es Víctor Turcio para que lo conozca nuestra audiencia. Víctor, es uno de los mejores jugadores del fútbol centroamericano. Jugó capitán de la selección del Salvador. Jugó en el viejo continente. Fue campeón en el viejo continente y en varios equipos en el Salvador. Y hoy es nuestro campeón del Rey de este mes. Bienvenido. Bueno, es un campeón de Dios. Es un campeón de Dios en todos los sentidos. Así que, Víctor, cuéntenos un poquito de usted. Bueno, primero que nada, en Cristo somos más que vencedores. Amén. Correcto. Así que yo creo que en la vida venimos a este mundo con el deseo de querer triunfar. Y cada uno tiene sus sueños. Y yo creo que en ese sentido yo me siento identificado que desde muy pequeño mi sueño siempre fue ser un futbolista profesional, llegar a la selección, representar a mi país. Y gracias a Dios, pues, lo pude cumplir. Pero ahora estoy cumpliendo el mejor sueño de mi vida, que es conocer más a Jesús y poder transmitir a este mundo lo que es Jesús y lo que Él nos proporciona, lo cual el mundo no nos puede dar. Amén. Amén. Víctor, llévenos ahí, llévenos a darnos un viaje al pasado. ¿Cómo empieza usted en el área futbolística? Bueno, mi sueño, como ya lo dije, ser futbolista, crecí hasta los 14 años con mi familia. Yo soy originario de una isla que se llama Isla Zacatillo, Golfo de Fonseca, departamento de la Unión, al oriente de mi país. Y mi sueño siempre fue llegar al fútbol profesional y llegar a la selección. Y fue así que a los 14 años, ¿verdad?, dejo el lugar donde me crecí, mis padres, mis amigos y emigro a la ciudad portuaria de la Unión para seguir con mis estudios académicos y también para formar parte de una escuela de fútbol. Y a partir de ahí ya comencé a ser un poco más independiente de la familia. Y a los 15 años ya comencé mi recorrido por todas las selecciones nacionales de El Salvador. Y contanos, ¿cuál es el jugador de fútbol con el que...? Porque todos tenemos un jugador de fútbol en el que uno puede decir, ¡Wow! ¿Cómo quisiera conocerlo o llegar a ser como ese jugador en lo futbolístico, en lo deportivo, ahí en El Salvador? ¿El jugador en El Salvador o...? Sí. Bueno, en El Salvador yo sé que por lógica elemental vas a decir el que todos creemos que vas a decir. Porque hasta el mismo Maradona lo llegó a decir, ¿no? Pero bueno, en tu forma particular de ver el fútbol, ¿cuál crees que ha sido un jugador que vos digas, ¡Wow! ¡Ese es un jugador! Bueno, como salvadoreño pues todos queríamos conocer al Mágico González, por lo que representa al Mágico González y por qué salvadoreño. Pero mi sueño siempre fue, o una figura que tuve por la posición que yo desempeñé, es Fernando Hierro en el Real Madrid. O sea, me identificaba. Yo no sé por qué razón sabía que ibas a decir, Fernando Hierro. El único pichichi de la Liga Española siendo defensivo, porque fue defensivo. ¿Es así o no, Germán Quijano? ¿A usted que le gusta el Barcelona? No, no, te voy a ser honesto. Yo seguí mucho el Real Madrid por mucho tiempo, pero me incliné, ya sabes por qué, por cuando vi el equipo de Pep Guardiola. O sea, pero me llama la atención, él en el fútbol profesional, él era defensa central y no es muy alto. Pero yo sé que él tenía una gran virtud, que era el resorteo que tenía, que iba muy bien por arriba. Aparte, un jugador muy rápido. Bueno, alto en teoría, porque es más alto que vos y más alto que yo. O sea, es un hombre grande, pero digamos que para los estándares que estamos quizás acostumbrados a esos hombres de dos metros, pues probablemente no. Pero cuéntenos, Pastor, ¿cómo fue ese encuentro con el deporte? ¿Qué fue lo que lo llevó a ese momento donde usted empezó a dedicarse al fútbol como carrera o cuando era niño? Porque usted dice que jugó en casi todas las ligas, ¿no? Sí, yo pasé por todas las selecciones nacionales de El Salvador, el sub-17, sub-20, sub-21, sub-23 y hasta la mayor. Pero donde realmente hubo, bueno, desde niño ser futbolista, pero a los 14 años yo voy a la ciudad, formo parte de una escuela de fútbol, de ahí de la Unión. Entonces, porque mi sueño era ese, precisamente llegar al equipo profesional del pueblo y luego ser parte de las selecciones juveniles. Entonces, específicamente yo comienzo ya de una forma formal mi carrera a los 15 años, donde fui elegido para formar parte de la selección nacional sub-17 de El Salvador y a partir de ese año comienzo a representar a mi país. De hecho, el primer país que visité de Centroamérica es Honduras. Jugamos contra la selección nacional sub-17 de Honduras. Me recuerdo de los hermanos Palacio y de esa generación. Entonces, a partir de ahí ya mi carrera comenzó a formarse y a crecer. ¿Y usted tiene algún recuerdo en esa etapa de fútbol, de algo que lo llevó a usted a tener un desafío futbolístico en ese entonces? Yo creo que el desafío era, yo tenía claro que lo mío era el deporte, el fútbol y que podía lograr mi sueño. El desafío era salir de mi familia, de mi casa y luego comenzar a llevar una vida diferente a lo que estaba acostumbrado. Y luego ir a un ambiente donde es muy distinto de donde uno nace, crece, y ir acoplándome a todo eso. El no tener quizás ese apoyo o esas puertas que muchas veces con facilidad por atrás de amigos se consigue. En el caso mío me tocó luchar, esforzarme, sacrificarme para poder lograr los objetivos. Y así fue que poco a poco fui adaptándome y desarrollándome cada vez más. Y al final pues Dios me permitió que las puertas fueran abriéndose. Y yo sé que cuando uno se dedica, trabaja y no se intimida, sino que va y dice yo lo voy a hacer, aunque haya situaciones porque experimenté cosas negativas que en cualquier momento pudieron quizás detenerme y no continuar. Pero mi mentalidad siempre era seguir. Pastor, sabemos que el fútbol profesional es difícil llegar, pero usted desde pequeño tenía la meta de trascender, de llegar a otro nivel o solamente quería llegar a la selección o siempre tenías Europa en tus pensamientos. Siempre, desde pequeño tenía esa mentalidad. Quizás era un poco reservado porque cuando yo le digo a mis padres, papá, mamá, yo quiero ir a la ciudad, déjenme a mí solo, solo llévenme y déjenme a mí. Yo no les pedí apoyo de nada, sino que déjenme y yo quiero lograr mis sueños. Y entonces ellos sorprendidos de 14 años que yo haga eso. Más sin embargo, recibo el apoyo de mis padres y comencé ahí. Me recuerdo que cuando llegué a la escuela o entrenamiento, mi padre le dice al entrenador, me recuerdo la escuelita de Breques, se llama Breques, habían hecho partidos en Panamá, habían ido a Perú, habían hecho partidos internacionales. Entonces, cuando yo llego, yo me siento como un poco marginado. Yo voy a una isla, ellos vienen de jugar internacionalmente y llega un muchacho de que nadie lo conocía. Mi padre le dice al entrenador, bueno, Don Richard se llama Don Richard, aquí le traigo a mi hijo, a ver si le sirven algo. Y el entrenador, pues, bueno, vamos a verlo. Y al final del entrenamiento dijo, no, este muchacho tiene talento para poder lograr muchas cosas importantes. Y ahí recibí el apoyo del entrenador. Más sin embargo, unos compañeros que como que marginaban un poco, pero yo en mi mente, pues, eso no me detenía. Cuando yo llego a estudiar, que ese mismo año que integro esta escuela de fútbol, cierta forma hoy se le llama como bully. Porque uno llega al instituto y uno se identifica. Bueno, soy Víctor Turcio, vengo de la isla Zagatillo, y uno se identifica. Entonces, cuando yo me estoy presentando, todos me hicieron, uuuh. Entonces, o sea, desde el principio comencé a tener ese tipo de cosas, pero en vez de desmoralizarme, era como que eso hacía despertar en mí una actitud de decir, bueno, yo con más razón yo voy a salir adelante. Entonces, esa era mi actitud. Siempre pensé que iba a lograr lo que me proponía. ¿Usted tiene familia futbolera? Bueno, a mi papá le gusta del fútbol, pero en sí, en la familia, nadie jugó profesional. O sea, que hubieron desafíos fuertes para poder llegar hasta donde usted llegó. Me imagino que no fue nada fácil. Y cuéntenos, Pastor Víctor, usted viene de una familia que conocía a Cristo desde antes. O cuéntenos un poquito de esa etapa de su vida. Sí, en mi familia somos seis hermanos, papá y mamá somos ocho, pero solo mi madre profesaba la fe. Ella, desde que yo tengo, usé razón, ella siempre fue a la iglesia. Y una mujer que verdaderamente me dio ejemplo que era cristiana. Entonces, pero en el hogar solamente ella, mi papá no, mi papá llevaba un estilo de vida opuesto a lo de mi mamá. Y ninguno de mis hermanos tampoco era cristiano. Entonces, tuve esa bendición de mi madre. Pero mi madre llegó a los pies de Cristo gracias a mis abuelos por parte de papá, que ellos eran cristianos también. Y pues, yo lo recuerdo mucho y nos transmitieron la fe. Así que yo siempre, quizás por esa razón, siempre tuve esa fe de lograr mis sueños, ¿verdad? Pero ahora veo de que todo eso es herencia también, de que te van marcando desde pequeño. Y ya tú tienes conciencia de que Dios es real y que tiene algo especial para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Y Pastor, ¿cuál es el logro que usted puede decir, deportivamente hablando, que usted puede decir de lo que se siente realmente satisfecho de haber alcanzado? Yo creo que en un sentido progresivo. Por ejemplo, el primer logro que podría decir que alcancé es cuando ya formo parte de una selección nacional de El Salvador. Por ejemplo, fui tomado en cuenta para la selección nacional sub-17, que hace en visoría en todo el país. Entonces, en cuatro zonas del país, el occidente, el oriente, el centro y para central. Entonces, un proceso donde se escogían, por ejemplo, cuando yo fui al estadio Barrazo de San Miguel a las pruebas en Oriente, había como 300 jóvenes queriendo integrar. Entonces, pero esos 300 solo iban a escoger 25. Y dentro de esos 25 yo quedo, ¿verdad? Y luego esos 25 de las cuatro zonas se iban a juntar en la capital y luego sacar de todos los demás, de los 100, iban a sacar 30. Wow. Quedan en los 30. Y de esos 30 iban a quedar 25, ¿verdad? Los cuales pues ya iban a conformar la selección nacional sub-17 y quedan los 25, ¿verdad? Y a partir de ese momento sentí que logré algo importante en mi carrera. Luego... ¿Qué edad tenía, pastor? 15 años. Luego, a los 16 años, firmo mi primer contrato, otro logro importante, deportivo profesional, con 16 años, con el Club Deportivo Atlético Balboa. Acababa de quedar su campeón nacional, que había perdido la final contra FAS. Entonces, yo firmó mi primer contrato profesional. Entonces, cada logro había una satisfacción, una alegría muy especial. Luego, a los 17 años, yo debutó en la Liga Nacional de El Salvador, en el Estadio Cucatlán. Y para esa época, un juvenil debutar era muy difícil. No, y nada menos, nada más que en el Cucatlán, la Catedral del Fútbol en Centroamérica. Correcto. Entonces, y... Perdón, ¿cómo manejaste esos nervios ahí? ¿Estaba lleno el estadio? ¿Jugar en el Cucatlán no es fácil? Estábamos jugando con un equipo de San Salvador, que ahora mismo no está... No había mucha afición, pero era la primera vez en el Cucatlán. Es difícil. Ajá, y la presión. Más que el equipo, andaba en posiciones bajas, había presión. Y de repente, el entrenador Chiqui García, el argentino, mete un cipote, como es en El Salvador. Y dice, se está arriesgando a meter a este muchacho. Pero, yo me había preparado para eso, y yo sabía que tenía que llegar. Y al final, pues, uno tiene que enfrentar los nervios, y ya en la cancha, pues, eso se supera. Y fue así de que sentí esa satisfacción de lograr también esa meta que tenía. Y así, sucesivamente, luego formé parte de un equipo tradicional como el Firpo. Yo lo logré, luego firmé con el Águila, luego llegar a la Selección Nacional a los 19 años. Yo llego a la Selección Nacional de El Salvador. A la mayor. A la mayor, ya. Ya había pasado por todos los procesos. Y todo eso fue una carrera que fue ascendiendo. Y todos los logros, pues, era algo que marcaba mi vida, que sí estaba logrando lo que yo soñaba. ¿Y cómo un joven de 19 años, bueno, desde los 15 años, manejó toda esa presión? Porque los medios de comunicación son, bueno, sin desmeritar la labor periodística, son bastante invasivos, son bastante coaccionarios. ¿Cómo usted pudo manejar esa presión a tan corta edad? Porque eso se dice fácil, pero me imagino que como deportista debe ser algo bastante complejo. Yo creo que una de las cosas es el enfoque, la mentalidad que tú tengas, ¿verdad? Y al final, pues, yo creo que es saber manejar todo ese tipo de presiones. Yo, si hay algo que... Es que todo lo que está a tu alrededor es un espejo. Entonces, yo llego, soy un desconocido, soy un muchacho, pero yo veo a mi alrededor, gente experimentada, gente que ya tiene carrera, ya un hombre, y comienzo a analizar el ambiente. Entonces, comienzo a analizar el ambiente y comienzo a aprender de lo que estoy viendo. ¿Parte del proceso? Parte del proceso. Comienzo a aprender. Entonces, yo miraba, yo era muy tímido, a mí si me hablaban, yo hablaba, ¿verdad? Pero que yo no era mucho de hablar, pero yo miraba las entrevistas, las preguntas, me las aprendía, y miraba el ambiente, y entonces era como tener una actitud. Como dicen, primero que todo, un saludo a la afición, era la típica respuesta de todo. Primero que todo, déjenme dar un saludo a la afición. Bueno, te digo que, muchas gracias, no sé qué, gracias por... Pero, todo eso se va aprendiendo, y gracias a Dios que el ambiente del fútbol es un ambiente bien delicado, bien delicado, porque la prensa, si andas bien, te levanta. Te exaltan. Te exaltan. Pero, si ya tanto tu nivel baja un poco, o comete errores puntuales, entonces, no tienen misericordia. Es ahí donde uno tiene que mantener esa actitud, de que si estás arriba, tú tienes que ser el mismo. Si estás abajo, tú tienes que ser el mismo. O sea, que hay etapas, hay momentos donde las cosas no van bien, pero eso no significa que tú vas a cambiar el enfoque. Entonces, yo siempre me mantuve con una actitud que creo que fue bastante correcta, porque aprendí uno a ser compañero en el vestuario, tener una buena actitud, ser responsable, respetuoso, y porque luego tenías que exigir tu derecho como futbolista, porque firmas un contrato, entonces tienes que exigir, entonces yo tenía que trabajar, ser responsable, y todo eso. Entonces, traté de la mejor manera posible de tener una buena actitud dentro del camerino, con los entrenadores, con los directivos, e incluso con la afición, bueno, y con los periodistas. Entonces, es ahí donde uno tiene que analizar cuándo, por ejemplo, los periodistas, hay periodistas que son un poco, que te presionan y quieren sacar cosas. Entonces, uno tiene que saber a qué periodista darle un poco de retirado, o otro más cerca. Y gracias a Dios, logré un equilibrio en todo eso. Gloria a Dios. Víctor, empezaste una carrera joven, fuiste ascendiendo siempre, siempre mejorando tu performance, los equipos siempre fueron mejores, y vino Europa. ¿Qué significó ese gran salto? ¿Y cómo fue vivir en un lugar que no hablan en español, una cultura totalmente diferente? Bueno, no hablan español ni inglés, ese es otro idioma. Sí, totalmente. Bueno, una experiencia única, especial, es que yo voy a Europa, Finlandia específicamente, de frontera con Rusia y Suecia, debido a que en el 2011 venimos a participar con el Salvador de la Copa Oro, en los Estados Unidos, y en esa copa salieron los videos de mi persona, un joven de 22 años, entonces, que era uno de los jóvenes con mayor proyección en El Salvador para ir a jugar al extranjero. Entonces, mi mentalidad, ya había llegado a la selección, ya había llegado a equipos tradicionales del Salvador, ahora mi mentalidad era dar un salto. Entonces, había ofertas de acá, de la MLS, ¿verdad? En cierta forma, también intereses de equipo mexicano, ¿verdad? Porque hicimos una copa en la Centroamericana, donde la Volpe, pues, hablaba muy bien de mi persona, que podía jugar fácilmente en México, pero mi meta era ir a Europa. Entonces, ahí donde la empresa deportiva de Finlandia, que me representaba, fue donde surgió el interés, fui a un campamento en Turquía, se hizo una selección de extranjero, el entrenador era Marco Cuxela, que tuvo seis años de entrenador de la selección de Finlandia, entonces, él quedó encantado, y ahí la empresa deportiva, pues, firmamos contratos de representación. Ahí surgió el interés de equipos de Turquía, equipos de Bélgica, ¿verdad? De Alemania, y entonces, fue como que se abrió, fue una vitrina para mí ir a estos lugares, aparte del proceso que llevaba. Entonces, y bueno, la empresa paga para salir de mi país, y me llega un equipo finlandés que está en bancarrota, que está en una situación como una estrategia, para sacarme, para que el equipo de El Salvador Águila no pidiera mucho dinero, y un año para adaptarme. Luego, la intención era venderme ya a un equipo importante, que disputara Champions League. Entonces, y yo voy a este país, con todo eso ya consciente, y a un país donde la cultura es diferente, el clima es diferente, el idioma es diferente, ¿verdad? Sin embargo, fue fuerte al principio, pero, como ya hablaba con el pastor, que como que he aprendido a tener esa habilidad de poder adaptarme donde estoy, y pude adaptarme a ese país, pero nunca me imaginé que iba a ser donde Cristo iba a salvar mi alma, y ahora entiendo por qué. Yo decía, ¿por qué yo voy a Finlandia? Yo no quería ir, ¿por qué yo voy a Finlandia? Un equipo, una liga que no es muy importante. Si hay interés, si yo me he reunido con el manager de Turquía, he tomado fotos con su hijo, van a vender un jugador que juega de 5, lo voy a vender al Chelsea, parece. Entonces, ¿y por qué hay una liga ahí? Entonces, pero yo entendía la estrategia, ¿verdad? Pero, al final, pues, yo entendí que era lo mejor, que Dios que me llevaba para ir, porque ahí iba a borrar en mi vida. Claro, fútbol profesional, sueño, un salto a Europa y todo. Te quiero preguntar algo que no lo había preguntado antes. ¿Qué es lo malo del fútbol? ¿Qué, qué, qué, por todas las cosas que la gente no ve afuera, que son peligrosas realmente, verdad? Porque en el fútbol hay un ambiente tóxico y fuerte. Yo tenía la misma curiosidad que vos, este, con respecto a esta, es una pregunta bastante, digamos, reveladora. Porque es una pregunta reveladora. Pero sabemos, pues, porque también sabemos que fue una noticia internacional también de muchas situaciones que ocurrieron futbolísticamente, que esa es la parte, como dice nuestro hermano Germán Oscura, del fútbol. ¿Qué nos cuenta, Pastor, al respecto? Bueno, Germán mencionaba una de las situaciones que es el ambiente. Un ambiente un poco tóxico, vea, por la prensa, por la afición. Y si el equipo va mal, o sea, hay una presión. La prensa, por otro lado. Y el ambiente de camerinos, muchas veces, jugadores, verdad, que la envidia, el celo, y muchas cosas, disputas de egos, y una serie de cosas. Pero aparte de esto, que el fútbol, en el ambiente, te genera otras cosas. O sea, es como que, mira, aquí tenemos agua, aquí tenemos a disposición. Entonces, el fútbol te genera acceso a muchas cosas. Donde, por ejemplo, el alcohol, la droga, hay mucha corrupción. De hecho, pues, la entidad del deporte es una de las entidades donde hay mucha corrupción. Entonces, y hay muchos peligros en ese sentido. La inmoralidad, la inmoralidad sexual, eso está al tope ahí. Entonces, y eso está ahí. Al alcance. Al alcance. ¿Por qué crees que muchos jugadores que tienen un talento enorme para poder tener éxito no lo logran? Por eso. Porque tienes acceso a mucha gente de diferente estrato social y tienen muchas facilidades y caen en los vicios o en la inmoralidad sexual y todo eso, pues, afecta. Entonces, es un ambiente donde está propenso. Por ejemplo, por ejemplo, en una ocasión me preguntaron si yo conocía jugadores cristianos en el fútbol profesional. Y, o sea, personalmente yo no conocí uno jugador profesional con los que yo compartí cristiano. Wow. Ninguno. Te estoy hablando conforme a la Biblia. ¿Verdad? Entonces, ahora que... Hay gente que a lo mejor proclamaba decir que creía, pero no necesariamente conocían de Jesucristo. Es una historia diferente. Es muy diferente porque si te hacían entrevistas, por ejemplo, no, gracias a Dios ganamos este partido. Gracias a Dios. Mencionaban a Dios. Y, no, yo soy cristiano. Yo creo, bueno, yo creo que todos creemos que hay un Dios. El diablo cree. El diablo cree también. Pero con los hechos nosotros negamos totalmente. Entonces, lo que te quiero decir es que conocí, por ejemplo, jugadores que venían de familias cristianas, que iban a la iglesia y todo. Pero luego que entraban en el ambiente, eran absorbidos. Y como con su fe no estaba sólido, entonces rápidamente era uno más de nosotros, igual que nosotros. ¿Entiendes? Entonces, aunque podría tener el perfil como cristiano, ¿verdad? Pero es un ambiente muy difícil para un cristiano, para un cristiano. Aquí es una decisión radical. Para que un cristiano esté ahí, bien, se puede, se puede, pero tiene que estar sometido a Dios. Víctor, bueno, ya estás en Finlandia. Estás jugando y todo. Viene una lesión complicada en tu rodilla. Estás solo. Viene la depresión. Y ahí tenés un encuentro. ¿Nos puedes narrar con quién tenés ese encuentro ahí? Que te cambia totalmente tu vida. Ese es el punto más importante. Un antes y un después. Bueno, yo llego a Finlandia. Y la adaptación fue un poco fuerte, difícil. Comienzo a jugar. La prensa de El Salvador comienza a decir, porque tuve un problema también de transferencia. Que la transferencia nunca llegaba, no sé para dónde. Tuvieron que volver a hacer la documentación para que yo pueda jugar oficialmente ahí en Finlandia. Llega ya la transferencia internacional de FIFA. Y yo comienzo a jugar. La prensa comienza a decir, wow. El Salvador comenzaba nuevamente a exportar jugadores. Y es ahí donde comenzamos a ganar. El equipo comenzó a ganar, a ganar, a ganar, a ganar. Y se llegó el momento donde íbamos primero, en primer lugar. Y jugamos un partido donde, que si ganábamos, ya quedábamos campeones. Antes que terminara. Entonces, y eso era en la capital, en Helsinki. Y en ese partido quedamos campeones. En verdad, ganamos. Pero la noticia es que yo sufro una lesión en mi rodilla derecha. Ligamento cruzado, roto. Wow. Nadie me lesionó. Yo solo. O sea, yo solo en el sentido que, me recuerdo que estaba moviendo una cancha sintética. Y en lo que salto y caigo, fue como que me hicieron las rodillas ahí. Y yo dije, Dios mío, esto es fuerte. Entonces, y luego no podía ni caminar bien y salir del partido. Quedamos campeones, pero yo no pude celebrar por el gran dolor que tenía. Entonces, y vino como una frustración. Porque ya mis representantes ya estaban todos organizando. Organizando, verdad, para firmar un contrato. Porque íbamos a salir campeón y todo iba marchando muy bien. Y de repente, pum, la lesión. Todos los planes iban muy bien. Entonces, ahí donde me sentí frustrado, bastante frustrado. Un poco decepcionado, deprimido. Y no entendía el porqué de las cosas. Y ya tenía un día para operarme. Y bueno, ya las negociaciones tuvieron que parar. ¿Verdad? Entonces, y ahora lo importante era operarme, recuperarme. Volver de aquí a ocho meses a las canchas de fútbol. Y luego retomar nuevamente, si todo marchaba bien. Todo dependería de la recuperación que yo tuviera. Para poder nuevamente hacer negociaciones para que yo saltara otra liga importante en Europa. Entonces, es precisamente dos días antes de la operación. Es cuando yo tengo ese encuentro donde el Señor cambió mi vida. Se reveló a mi vida. Yo no estaba interesado en ser cristiano. Pero ahí, Cristo llegó a mi vida y comenzó a cambiar todo. Amén. ¿Y cómo fue ese encuentro? ¿Alguien te habló de Cristo? ¿O fue una experiencia que tuviste vos mismo? ¿Un encuentro con Él? Contanos un poquito de eso. Es que mira, a mí ya me habían hablado de Cristo. Mi madre cristiana, siempre que iba a visitar a casa. Mi mamá siempre me evangelizaba. Hijo, ¿verdad? El deporte, la fama, el dinero, los amigos. Digo, no te van a salvar. Busca a Cristo, entrega a tu vida. Sí, mamá, quizás algún día. Gente me hablaba. Dios enviaba en el ambiente donde yo andaba. Siempre me mandaba gente que me hablara. Tú tienes un llamado especial de parte de Dios. Y yo decía. Y a veces cosas personalmente llegaban a decirme. Y yo era muy respetuoso en eso. ¿Verdad? A veces cuando yo iba a jugar a otra ciudad, contra otros equipos, yo escuchaba una voz. Yo escuchaba una voz que me decía, dame tu corazón. Y yo lloraba. Y yo sabía que era Dios que me estaba llamando. Es más, cuando yo andaba, digamos, en las noches, en lugares indebidos, yo sentía que alguien andaba conmigo y que me cuidaba. Y yo escuchaba una voz que me decía, porque yo miraba que le pasaban muchas cosas a mi amigo, compañero. Y sentía una voz, una vez, yo sentí una voz que me dijo, a ti nunca te va a pasar eso. Porque yo te guardo. Amén. Y entonces fue así. Entonces, antes de la operación, yo estoy en mi apartamento, vivo solo. Yo escucho una voz que me dice, quiero hablar contigo. Quiero hablar contigo. Una voz que me resonó. Entonces, lo que hice yo fue sentarme. Me senté en el comedor, me senté en una silla. Puse mi mano así sobre la mesa. Cerré mis ojos. Y fue como que me desconecté del mundo natural. Y comencé a meditar y a recordar todo el trayecto que había recorrido hasta donde había llegado. De dónde salí. Y comencé a hacer un viaje, ¿verdad? De mi pasado, de mi niñez. Comencé a recordarme de mi niñez cuando mi madre me llevaba a la escuela dominical. Y ahí cantaba al Señor, adoraba al Señor. Me aprendía versículos bíblicos y estaba ahí. Pero luego de mi niñez, ya voy entrando a la etapa de la adolescencia. Voy experimentando cosas del mundo, quiero las cosas del mundo. Y el fútbol siempre arraigado en mi corazón. Y fue así que ya me alejé, digamos, prácticamente de las cosas de Dios. Y comienzo a recordarme en mi etapa de adolescencia, donde tuve muchas situaciones difíciles, que también quisieron atentar en esa etapa contra mi vida. Y luego comencé a recordar cómo mi carrera futbolística fue trascendiendo. Y cómo fui creciendo, pero que así como la fama iba creciendo, también el pecado iba creciendo en mí. O sea, más me iba alejando de Dios. Y comencé a meditar en todo ello. Tuve tres accidentes automovilísticos, que destruí tres vehículos. A mí no me pasa absolutamente nada. Nada, es nada. Y yo podía ver la mano de Dios ahí, pero también reconocía de que había una madre que estaba orando. Que estaba orando. Por eso es que yo creo que es el poder de la oración. Y eso yo lo tenía muy claro. Entonces comencé a recordarme todo eso. Todo, todo, todo. La Biblia dice meditar. Parado. Y medité en su camino. ¿En qué camino andan? ¿En qué subidas? ¿Para dónde vas? ¿De dónde vienes? Y eso es lo que yo estaba haciendo. Meditando acerca de todo mi trayecto que había recorrido. Y fue así cuando comienzo a recordar las palabras de mi madre. Hijo, entrega tu vida a Cristo. Me evangelizaba. Y comencé a recordarme también cuando muchas veces de las noches que yo visitaba a mis padres, mi madre a veces la encontraba al lado de la cama, llorando, orando por sus hijos. Y eso me quebrantó. Cuando yo estoy meditando eso, yo me sentí como el peor hijo que una madre podía tener. Porque a veces le faltaba respeto. O a veces no la valoraba como tenía que valorarla. Pero aparte de todo ello, comencé a recordarme como Dios me hablaba de muchas formas, de muchas maneras. Y yo no quería ceder. No quería entregarme por lo mismo, por el ambiente donde andaba. Entonces, pero lo que más me impactó fue cuando yo comienzo a ver mi corazón. Es como que yo me comienzo a ver a mí mismo. Pero yo me miraba como en un vacío. O sea, yo comienzo a ver mi vida como en un vacío oscuro. Que yo comenzaba a ver y no tenía límite. Era algo que descendía y descendía eso. Y de repente comienzo a ver todos mis pecados. Wow, wow, que fuerte. Es como que un espejo te lo pone. Comienza a ver tu propia vida que va descendiendo. Y a la vez comienza a ver todos tus pecados. Entonces, una convicción de pecado muy fuerte. Que yo comencé a recordarme aún de las cosas que había cometido en mi niñez. Cuando yo le robaba algunas monedas a mi mamá para ir a jugar o comprar algo. Me recordaba hasta de eso. Es una convicción de pecado. Entonces, en ese sentido yo me sentía el peor hijo que una madre podía tener. Y el peor pecador en la tierra. Yo no estaba viendo los pecados de nadie. Yo estaba viendo mis pecados. Wow. Entonces, ahí hubo una convicción de pecado terrible. Cuando yo estoy en eso, comenzó mi corazón a acelerarse. Comencé hasta temblar. Yo me puse a la nacerada por el frío que está haciendo. Pero de repente, yo estoy así. Yo estoy meditando. Yo siento que a mi derecha estaba una silla. Y siento que alguien está sentado ahí. Y entonces, yo tenía vergüenza ver esa vena. Porque yo sentía que su misma presencia me hacía experimentar todo lo que estaba experimentando. Entonces, cuando yo comienzo a brotar lágrimas de mis ojos. Y comienzo a llorar. Inclino mi cabeza. Y con mis ojos abiertos. Pero yo sentía que salían lágrimas y mis ojos eran como fuego. Y caía al piso. Y yo miraba mis lágrimas. Y comenzaba a temblar. Y hubo un quebrantamiento. Un convencimiento de pecado. Que yo caí de rodillas. Cuando yo caigo de rodillas. Yo siento como que naturalmente todo mi cuerpo estaba postrado. Mi frente al piso. Y estaba postrado. Llorando como un niño. Por mis pecados. Y entonces, y en ese momento, yo siento que la persona que estaba aquí, ahora está de pie delante de mí. Y cuando está de pie delante de mí, yo veo dos manos abiertas. Yo veo una luz envolvente. Wow, que experiencia tan hermosa. Yo veo una vestidura blanca. Y yo solamente veo una sonrisa. Y de esa luz, y de esa sonrisa, era una gracia irresistible. Irresistible, una paz, un amor, que yo jamás, nunca había experimentado eso. Y yo en ese momento, llorando como un niño, me sentía culpable de todos mis pecados. Y yo comencé a hacer la oración del pecador. Yo comencé a confesar mis pecados. Y yo dije, si tú eres Jesús, perdona mis pecados. Soy un pecador. Si tú moriste en la cruz por mí y me amas, salva mi alma. Yo no soy feliz, yo soy un pecador. El dinero, la mamá he buscado ser feliz. Y nada, me siento miserable. Me siento perdido. Me siento vacío. Y comienzo a hablar de esa manera. Yo no quiero religión. Yo quiero conocerte a ti. Si tú eres real. Si tú me amas. Yo estoy haciendo eso. Y yo sentí que esa oración, dentro de mí, se rompía en cadena. Todo eso en Finlandia, ¿no? En Finlandia. Sentí una carga de pecado. Toda la carga de pecado que sentí fue como que se fue. Y comienzo a sentir el amor de Dios y la paz de Dios en mi corazón. Wow. Yo lloré, lloré, lloré. Yo estoy teniendo esa experiencia. Ahí. Ahí yo recibí el regalo más grande que un humano puede recibir. Gloria a Dios. Que es el regalo de la salvación. Salvación. Amén. Ahí se fue todo. ¿Qué edad tenía, pastor? Tenía 22 años. 22 años. 22 años todavía tenía. Y 22 años tuvo esa experiencia tan hermosa. Perdón, 23 años. 23 años. Pero wow, es una experiencia indescriptible. Es algo maravilloso. Cuántos quisiéramos experimentar algo así. Cada quien experimenta a su forma, pero la experiencia que usted vivió fue tan vívida, tan personal, tan única, que uno no puede más que rendirse a los pies del Señor Jesús. Y qué lindo escuchar esto, pastor. Y ahora, en esta etapa, usted tiene la convicción de Dios en su vida y el deporte al mismo tiempo, la lesión al mismo tiempo. ¿Cómo influyó esta transformación? Porque fue una transformación. Fue una transición de alguien viejo, aunque estaba joven, a una nueva criatura. ¿Cómo influyó esa transición en su vida deportiva? Y adicionalmente, junto con esta transición, ahora hay algo que viene nuevo. Y es la fe. ¿Cómo sobreponer la fe sobre todos esos valores? O digamos, toda esa situación que tiene alrededor, que es dinero, vicio, lo que sea que el fútbol ofrece, ¿no? Porque yo siempre he dicho, mire, que muchas veces nuestra necesidad está por encima de, para muchas personas nuestra necesidad muchas veces está por encima de los valores. Pero ahora sus valores son nuevos, están restaurados, ahora está en Cristo. ¿En qué momento usted sintió que alguna vez sus valores fueron probados? Sí, es importante pregunta. Bueno, este, bueno, el Señor me salva, yo tengo la seguridad, desde ese día hasta hoy, una seguridad plena de mi salvación. Amén. ¿Verdad? Porque Él mismo me declaró salvo, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Comienza una etapa nueva, completamente nueva para mí. Mi forma de pensar cambió. Mi forma de ver las cosas cambió. Mi forma de sentir. Un nuevo hombre completamente. Entonces, y yo comienzo una etapa nueva. Entonces, es ahí donde lo que yo experimento es algo único y lo que quiero expresar es que cuando yo me convierto a Cristo, yo era un hombre apasionado al fútbol tremendamente. Pero esa pasión como que pasó a segundo plano. Y ahora mi pasión es Cristo. A mí no me interesa otra cosa que hablar de Cristo, que compartir, dar testimonio de Cristo. Entonces, ahora mi profesión quedó como profesión, pero ya no aquella pasión. Entonces, cambió completamente. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Me operan y yo comienzo a dar testimonio. Había un encargado que siempre me andaba cuidando o llevando para cualquier cosa que yo necesitaba. Y él me miraba y me iba a la operación. Y yo te veo feliz, pero ¿por qué tú andas feliz si te van a operar? Y todos los jugadores que lo van a operar de esto andan tristes. Yo estoy feliz porque Cristo me salvó. Yo soy una nueva criatura. Y comienzo a hablar. Qué lindo, ¿eh? Y llevan de los médicos y yo comienzo a hablar de los médicos de Cristo. Y no me preocupaba lo que iba a pasar en la operación. Yo estaba en una plena seguridad. Y voy al proceso de recuperación y yo les hablo a todos los que, a los terapistas y todos los que estaban para que yo me mejorara. Y yo comienzo a hablar de todo y comienzo a hablar de familia, comienzo a hablar de los amigos, comienzo a usar las redes sociales. Me comienzan a entrevistar los periodistas y me dicen, bueno, ¿y por qué ahora tú te has vuelto religioso que ahora solo en tus redes sociales subes cosas de Cristo? Bueno, yo no soy religioso. Yo no voy a una iglesia. ¿Verdad? Yo solo sé que Cristo me ha salvado, ha cambiado mi vida y yo tengo que decirlo. Amén. Entonces yo no puedo callarlo. Entonces comenzó esa etapa, comencé a hablar de los compañeros y todo. Me recupero de la lesión y comienzo a jugar nuevamente, pero ya en unas perspectivas diferentes. Yo hacía mi trabajo, pero yo nunca me dejé ni fe. Yo siempre mantuve mi fe, ¿verdad? Y antes de venir a Cristo, pues yo siempre fui bastante responsable, ¿verdad? Con la institución donde siempre estuve, nadie podía reclamarme que yo no hacía mi trabajo porque lo hacía. Entonces ahora que en Cristo hay una gracia nueva. Entonces todos mis compañeros y todos los del ambiente no podían negar de que algo diferente había en mí. Entonces ya tenía un respeto, pero ahora en Cristo ellos miraban algo mayor. Entonces, y aunque era un ambiente bien fuerte, pero lo que yo había recibido era más fuerte. Entonces eso me mantenía. Y una de las formas que yo entendí para mantenerme en ese ambiente de pie y poder transmitir mi fe es la comunión con el Señor. A mí se me metió eso cuando Jesús dijo, ¿no habéis orado conmigo una hora? Orar para que no caigas en tentación. La carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto. Entonces se me metió que dije, yo por lo menos tengo que orar una hora. Porque aquí está todo a la carne. Todo es carnal aquí, todo eso. Entonces, y esa ayuda me propuse orar una hora. Y yo sentía que eso me daba fuerza para yo desistir a las tentaciones. Mire, pues, o sea, las botellas de vino me las ponían así, ¿verdad? O sea, no me gusta hablar mucho de esto, pero las mujeres estaban ahí, vaya, aquí está, todo a la mano. Entonces, y uno decir, no, por la fe en Cristo Jesús. Entonces mantenerse un ambiente así es fuerte, pero no imposible. Y yo pude transmitir la fe en Cristo Jesús. Y era algo real porque no podían negar. Tú sabes yo que era, pero ahora yo soy diferente. Y podían ver la gracia del Señor. Así que eso me permitió dar testimonio a todos en el ambiente del fútbol, ¿verdad? Y la clave para mantenerse ahí es una verdadera comunión y una determinación de seguir a Cristo a pesar de cualquier cosa. Que Cristo sea lo primero. Que cualquier cosa que hacía, pues, yo siempre me encomendaba al Señor y el Señor me respaldaba. Amén. O sea, que te vino la necesidad de predicar. Entonces, por eso cambiás Finlandia y te regresas a El Salvador. Sí, correcto. El segundo año salimos campeón del equipo de la Copa de Finlandia. Y yo tenía tres años de contrato ahí. Entonces, y ahí yo recibo el llamado del Señor. Yo estaba dando testimonio allá, ¿verdad? Yo estaba dando testimonio. Fui bautizado con el Espíritu Santo. Comencé a hablar otras lenguas. El Señor me llevó a una iglesia cristiana. Yo no sabía si había iglesia cristiana. Voy a una iglesia cristiana, me bautizo en Finlandia. Doy testimonio en la iglesia. Y comienzo a hablarle a los amigos, a todos en Finlandia. Yo comencé y así, dando testimonio de Cristo, hablando, predicando la palabra de Dios. Y llega un momento donde cuando soy bautizado con el Espíritu Santo, el Señor me da una visión. Y yo me veo predicando. Me veo... ¿Qué edad teníamos ahí? 24 años. 24 años. Entonces, yo me veo predicando. Yo me veo con corbata, con una camisa manga larga así, con corbata. Veo un vibro y un púlpito. Yo veo gente, y yo predicándole. Es Cristo. Y yo me asusté cuando yo veo eso. Y el Espíritu me dijo, yo para esto te he llamado. Para que des testimonio donde quiera que yo te envíe y predique mi palabra. Qué belleza. Entonces, yo recibo el llamado de Dios. Y yo sabía que me quedaba poco tiempo en el deporte. Entonces, el Señor me dijo, sígueme. ¿Y qué cosa? Porque ahí es donde yo le digo que muchas veces nuestra necesidad define nuestros valores. Porque sea como sea, ese es su modo vivendo. Ese es su trabajo. La profesión. Ese es su profesión. Pero ahora, Dios te está llamando. Y mire, y esto se lo digo también a la audiencia. Muchas veces nosotros le rogamos al Señor. Señor, provee. Señor, dame un trabajo. Señor, que cuando yo tenga ese trabajo, ya verás cómo te voy a servir. Y lo primero que pasa es que Dios le provee un trabajo y se olvidan de la iglesia. Se olvidan del servicio. Se olvida de la obra. Y la obra es clara. La palabra de Dios clara. Que el que conmigo no es, está en mi contra. Y el que conmigo no recoge, desperdicia. Desparrama. Y ahora está aquí el jugador en ese entonces, Víctor Turcios, siendo confrontado en sus valores. Porque es una prueba terrible. Es una prueba difícil de manejar porque hay un llamado. Y ese llamado no viene del seleccionador técnico. No viene de Finlandia. Viene del Rey de Reyes y del Señor de Señores. ¿Qué respondió Víctor Turcios? Sí, muy interesante. Experimentar la salvación es algo lindo, hermoso. Y otra de las experiencias más grandes e importantes en el cristiano es cuando eres bautizado con el Espíritu Santo. Cuando eres bautizado con el Espíritu Santo, ya pierdes interés en las cosas terrenales. Ya solo, es como que tú, ya solo quieres hacer la voluntad de Dios. Entonces, yo recibo el llamado de Dios y me dice, que lo siga Él. Que no tenga miedo. Entonces, y es ahí donde yo decido irme para El Salvador. Y yo hablo con los directivos y hablo con todos. Mire, yo ahora soy cristiano. Yo quiero ir a mi país. Quiero retirarme allá. Y yo voy a comenzar una nueva etapa. Voy a predicar el Evangelio. Y todos se quedaban sorprendidos de cómo si tienen... Ya para ese entonces todo el proceso de que me convertí. Entonces, ya me regreso a mi país. ¿Verdad? Con 25 años. ¿Verdad? Me regreso. En el mejor momento, deportivamente hablando de cualquier jugador. Bueno, yo no fui profesional, pero ustedes que fueron profesionales lo saben. Ese es el mejor momento, ¿cierto? La edad madura. La edad madura, deportivamente hablando. Deportivamente hablando, correcto. Entonces, yo me regreso a los 25 años. Y todos me decían, pero no, te vamos a ofrecer un contrato. No estoy interesado en eso. Entonces, todos sorprendidos. No entendían el por qué. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son espiritualmente hablando. Para el ojo natural, dice la palabra, las cosas de Dios son locuras. Sí, son locuras. Entonces, ¿cómo que te va a ir para tu país? Entonces, yo voy y firmo con el Alianz. Me voy para mi país. Y yo estoy en el Alianza. Y mira cómo son las cosas. Yo sufro otra lesión. En mi rodilla izquierda. O sea, Dios, o por las buenas, o por las buenas. O sea, usted coja, papá. Correcto. Correcto. Entonces, sufro una lesión y me operan otra vez de la rodilla, ligamento cruzado. Pero la otra. La otra rodilla. Wow. Me recupero. Porque yo era de eso, de que esto no me va a detener esto. Me recupero. Vuelvo a jugar. Yo que ya estoy recuperado. Y me meten de entrada de titular. O sea, por la misma necesidad que había. Porque aunque yo no he jugado, yo era líder siempre. Entonces, y juego los últimos partidos de la liga del 2014 con el Alianz. Pero mientras yo estoy jugando en los estadios. Tú sabes los estadios, ¿verdad? El ruido, el sonido, los tambores y todo. Pero mientras yo estoy en los estadios, yo escuchaba algo que me decía. Tú ya no perteneces aquí. Wow. Como quien dice, ¿qué estás haciendo aquí? Y yo me miraba predicando. Sí. Tú ya no. Entonces, cada entrenamiento, todos los días que yo iba, yo lloraba. Porque en el ambiente en donde yo estaba, era raro escuchar algo bueno. El ambiente. Entonces, y yo lloraba cada entrenamiento. Porque yo escuchaba. Yo me hablaba y me decía, que tú ya no perteneces aquí. ¿Qué estás haciendo? Es el momento ya. O sea, yo tenía miedo, temor humanamente. ¿Cómo voy a dejar todo? Entonces, 2014, yo termino el torneo. Y le digo a mi esposa, me voy a meter en ese cuarto. No quiero ver a nadie. No quiero hablar con nadie. No quiero comer nada. No quiero beber nada. Voy a meterme por tres días. Mi esposa no sabía el llamado. Mi esposa sabía de mi conversión porque ella lo pudo ver. Pero no del llamado a dejarlo todo. No le había dicho. Entonces, yo me meto esos tres días de ayuno. Y yo salgo, pero bien ministrado. Todos los días, eran siete horas que pasaba postrado que el Espíritu me ministraba. Todos los días, los tres días. Y las palabras de la Escritura venían a mi corazón. Y una de las palabras, entre tantas que el Espíritu me habló, fue esta. Miren las aves del cielo, que no siembran ni hilan ni recogen graneros. Y mi Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que todas estas aves? Hombre de poca fe. O sea, yo me sentí tan desafiado. ¿Cómo es posible que una ave tenga más fe, tenga más confianza en Dios que un hijo de Dios? Si Cristo no murió por las aves. ¿Por qué Dios me estaba hablando de eso? Porque yo le decía a Dios, ¿y de qué voy a vivir? Yo no tengo otro trabajo. Yo no tengo otra profesión. Yo no me he preparado académicamente para ejercer otra profesión. Entonces, esto es lo único que siempre quise hacer y lo hago. Y ahora yo lo voy a dejar, la fuente de entrada, ¿verdad? ¿De la familia? De la familia. Tenía miedo, claro. Entonces, humanamente yo tenía miedo en todas esas cosas. Y yo digo, ¿qué va a decir mi esposa? Pero yo salgo de esos días de ayuno con la decisión tomada. Y yo me subo a la azotea, yo voy a una casa que tenía una azotea y mirando el volcán de San Salvador. Y en ese momento yo levanté mis manos y dije, señor, desde hoy en adelante, Víctor Turcio murió para el fútbol, para el deporte. Desde hoy en adelante voy a predicar tus palabras. Renuncio a todo. Guau, pero es que eso me impresiona grandemente porque Víctor Turcio tiene 26 años. Sí. O sea, para ponerlo en perspectiva, Víctor Turcio hoy tiene, pastor, Víctor Turcio hoy tiene 36 años, ¿cierto? 36 años. Víctor, todavía pudiera estar jugando al fútbol. Estuviera en el ocaso de su carrera siendo el capitán de la selección de El Salvador, dedicando toda esa experiencia a las nuevas generaciones. Y sin embargo, se retiró hace 10 años en su mejor momento, futbolísticamente hablando. Y cuéntenos, ¿cómo viene esa etapa ahora como pastor? ¿Y qué le puede decir también a esos futbolistas que hoy día están pasando por alguna situación similar de este reto de Cristo en sus vidas? Sí, fue otra etapa, realmente bastante fuerte. Yo tomo la decisión de renunciar ya al fútbol profesional. Yo pongo mi carta de renuncia, ¿verdad? La presento a la alianza. Y el presidente me dijo, ¿cómo? O sea, trataron de convencerme de que... Pero hay otros jugadores que son cristianos, pero yo le digo, son otros, yo no sé. El llamado de cada quien. Ah, es que es diferente, yo soy responsable de lo mío. Trataron de convencerme de que yo siguiera, por lo menos una temporada más. Y yo dije, no, la decisión está tomada. Digo, yo adelante, yo voy a predicar a Cristo. Y una etapa bastante difícil. Y yo le digo a mi esposa, tengo una noticia que darte. Y la noticia es que yo he decidido seguir a Cristo y predicar su palabra. Yo renuncio a mi carrera deportiva. Entonces mi esposa me dijo, ¿y de qué vamos a vivir ahora? ¿Qué vamos a hacer? Mi esposa trabajaba en una empresa, pero nosotros teníamos un gasto de... Oiga, bien, en El Salvador, la vida que nosotros estábamos teniendo, un gasto de 1.600 dólares mensuales solo de casa. Ahí de casa. Entonces yo lo pagaba fácilmente todo eso. Entonces, pero mi esposa no ganaba eso para poder cubrir el lugar. Para poder cubrir las necesidades. Entonces ella comenzó a preocupar. Es normal que una mujer que está pendiente del hogar, quiera que estemos bien en el hogar. Pero ahora me dice que vamos a vivir. Entonces yo le digo, bueno, la Biblia dice que Dios va a tener cuidado en nosotros. Como tiene cuidado en la sala del cielo. Yo soy su hijo, él me está llamando. No me ha llamado yo. Y yo le digo a mi esposa, si tú quieres ir conmigo, vamos juntos en este camino de la fe. Si no, váyase donde sus padres. Pero yo no voy a cambiar a Cristo por nada ni por nadie. Víctor, ¿ella era cristiana? Ella ya se había convertido. Yo tuve una experiencia similar, pero en ese entonces éramos novios con mi pareja. Y yo sentí en mi corazón ese fuego por regresar a las cosas de Dios. No estaba yendo a la iglesia. Y ella era católica. Y yo le dije, pero un día Dios también me habló a mí de esa misma forma. Y me dijo, ok, es tiempo. Yo le dije a mi esposa, o yo quiero ya ir a la iglesia. O seguís conmigo. O como decimos en el largo popular, o sayonara. Y ella dijo, no, aquí estamos, vamos, vamos pa'lante, vamos pa'lante. Fueron probados. Entonces mi esposa dijo, bueno, no entiendo, pero yo he decidido seguir contigo. Vamos juntos. Y yo le dije, desde hoy en adelante, pues vamos a aprender a depender más del Señor. Y vinieron pruebas, pruebas, tras pruebas. Yo perdí todo. Materialmente yo perdí todo. Perdí todo. Todos me dieron la espalda. O sea, yo no tenía respaldo de nada, ni de nada. Ningún ministerio cristiano, porque estaba recién llegado a El Salvador. Ningún familiar, amigo, nada. O sea, yo me, entonces, pero Dios permitió eso para que yo aprendiera a depender de Él. Amén, así es. Aprendiera a depender. Te hizo atravesar por ese desierto. Sí, por ese desierto. Y entonces, de repente, comienzan a llamarme. O sea, yo nunca anduve tocando puertas. Yo nunca anduve llamando a nadie. O sea, comenzaron a contactarme. Se dieron cuenta, pues, de mi conversión, lógicamente. Y comenzaron a invitarme. Ven a dar testimonio, por ejemplo, a Chalatenango, que fue la primera vez que fui. Como una cena. Reuniones como de cena. Y yo, ok, voy ahí, y yo obrando. Venga aquí, y comencé yo a desarrollar el ministerio. Luego Dios me manda a un ministerio, al oriente del país. Comienzo a trabajar con un anciano, donde tenían radio y televisión. Y comienzo a dar mi testimonio también, a compartir la fe. Y es así. Entonces, llega un momento donde Dios me llama al pastorado. Entonces, yo estoy predicando por dos años, después de mi conversión. Yo estoy predicando por dos años, y de repente, pues, yo recibo el llamado al pastorado. Entonces, el pastor con el que yo estaba trabajando, me dice, quiero que vayas a una iglesia aquí, a pastorear, a una ciudad. Y yo le digo, bueno, pastor, yo no le puedo decir que sí, porque si Dios no me ha dicho, yo no. O sea, lo mío es predicar, es ir, pero ya pastor, como que yo me rehusaba a eso. Por los testimonios, porque comencé a conocer pastores, y lo que sufrían, y lo que tenían que pasar, y lo que habían atravesado. Y lo que yo había atravesado, y yo dije, ¿y me meto a esto? Entonces, y fue ahí, pero me vino una prueba fuerte. Yo agarré mi vehículo, un vehículo, más de tres me acuerdo, que teníamos, 2008, que nos quedó con mi esposa. Lo único que nos quedó, que yo me transportaba a predicar en eso. Yo salí llorando, viví en San Miguel, la ciudad de San Miguel. Cuando yo voy en carretera, yo escucho la voz que me dice, ten paz, yo soy el que te envío, no tengas miedo. Entonces, la paz vino, y ahí Dios me habló y me dijo, yo soy el que te he llamado para ser pastor. Entonces, ahí que yo acepto el reto de ser pastor, y comienza otra etapa, ¿verdad? Después de convertido, y de haber dejado. O sea, yo me convierto en el 2012, en el 2014 yo me retiro, ya completamente del deporte, y a los 2016 comienzo a pastorear. Ya tenemos ocho años de pastor. Ocho años. Era bastante experiencia, a los 36 años. Sí. ¿Y cómo ha sido esta vida como pastor ahora? Una vida donde he madurado. He madurado en mi vida como en ninguna otra etapa. He madurado. Hay dos aspectos que me han hecho madurar mucho, y sentir aún mayor el amor de Cristo. Y es de que tener hijos. Por ejemplo, mi esposa, habían dicho los médicos que no podía ser madre. Llevamos dos años, tres años de casado, y nada. Entonces, pero el Señor dio una promesa de que ella iba a dar a luz. Mi esposa estaba frustrando, y le digo, no, no te frustres, vamos a esperar. Entonces el Señor le habla a ella. A través de un sueño, y ella le habló a Jesús. Se le dijo, mujer, vas a dar a luz un hijo. Y le vas a poner Isaac. Y así se llama nuestro hijo. Entonces, y da luz y Dios hace el milagro. Y ahora tenemos una niña también. Tenemos dos. Entonces fue una etapa donde yo aprendí muchas cosas a madurar. Y ahora, con lo del pastorado, comenzar a tratar con la gente. Entonces, eso te ayuda a crecer y amar a las personas incondicionalmente como Dios te ha amado. ¿Verdad? Porque ser pastor hay diferentes carácteres, diferentes temperamentos, diferentes formas de pensar, costumbres, hábitos, carácteres. Entonces, uno aprende a amar a las personas tal como son. Y nuestro deseo, don pastor, es que la gente, pues, le sirva a Dios, sean sanados, sean salvados, que le vaya bien a la gente. Ese es mi gozo. Claro, exacto. ¿Verdad? Entonces, más sin embargo, sabemos que esta labor no solamente se trata de tratar con la gente, sino que hay una lucha espiritual. Donde así como Dios es real, el diablo es real. Y te hace la vida imposible. Y te ataca por todos lados. Es ahí donde se sufre, pero a la vez uno va adquiriendo carácter y aprende sobre todas las cosas a amar a las personas. ¿Verdad? Y a darle gracias a Dios en cualquier proceso. Y es ahí donde la vida espiritual es más enriquecida y uno puede comprender mejor a las personas. Así que no tengo nada que quejarme, sino que darle gracias a Dios porque está formando el carácter todavía en mi persona. Sí, pero eso es diario. Es diario. Es continuo. Todos los días. Cada día. Bueno, ayer lo hablábamos, hoy no me acuerdo cuándo fue que lo estábamos hablando, de que cómo uno recibe de todos lados golpes, pruebas, pero qué reconfortante se siente saber que uno está haciendo la obra de Dios, que por obediencia uno avanza, cree y confía de que el respaldo de Dios siempre va a estar ahí. Y cuéntenos, quiero preguntarle algo. ¿Qué le puede decir usted a esos deportistas que tienen de alguna forma la fe o esas deportistas que están siendo de alguna forma invitados por Jesucristo a tener una transformación en su vida? ¿Qué le podría decir usted a esa generación de futbolistas allá en El Salvador, seguramente nos van a ver en El Salvador, con respecto a su transformación? ¿Qué experiencia tiene usted que pudieran ellos decir, wow, yo quiero esto, tengo que seguir ese camino? Sí, bueno, Dios tiene muchas formas de tratar con cada persona en particular. Y yo creo que cada persona tiene un llamado especial de parte de Dios, pero la persona es libre de decidir qué es lo que quiere para su vida. Lo que sí sé es que Dios siempre llama, de una o de otra manera, cualquier futbolista o cualquier persona. Dios sabe cómo va a tratar. Y lo otro es de que hay una necesidad en cada futbolista, ¿verdad? Que a veces queremos llenarlo con la fama, con el dinero, placer y como que eres feliz, pero a la vez no eres feliz. Entonces, hay una necesidad. Entonces, Dios permite en la vida, porque lo viví a través de la experiencia no solo mía, sino de otros compañeros, ¿verdad? Que le pasaban situaciones muy difíciles. Y entonces, cada situación difícil que pasa en un futbolista, que nadie la sabe, la prensa no la sabe, es con el propósito de una forma de que Dios lo está llamando, de acudir a Cristo. Y que podemos acudir a Cristo y saber de que en Él vamos a encontrar perdón. Y una de las cosas que quizás a un futbolista le cuesta, lo digo por experiencia, es decir, bueno, si yo entrego mi vida a Cristo, tengo que dejar todo esto. Y yo no puedo, porque yo lo decía. Yo, si yo soy cristiano, pero ¿cómo voy a dejar esto, aquello, si a mí me encanta esto y lo otro? Es imposible humanamente. Pero, los cambios es el Señor que lo da, no es uno el que va a cambiar en sí, sino que Él te da la gracia para ir cambiando. Entonces, es ahí que cada necesidad que surge en la vida de un futbolista o de cualquier persona, es para que venga Cristo y no tenga temor de que en Él va a encontrar perdón. Y de que eso no significa que no va a fallar, pero que en Él siempre vamos a encontrar la gracia del perdón. Así que, yo creo que esto es de decisión. Así como uno decide caminar o ejercer una carrera como el futbol, así también uno puede decidir, decir, bueno, el futbol, la fama no me llena. Y es que eso no lo va a llenar. Entonces, saber de que solo en Cristo va a encontrar lo que verdaderamente necesita ese corazón, que es un corazón vacío. Claro, hay una necesidad en el corazón del hombre que solo Dios puede llenar. Sí, correcto. Y qué hermoso saber eso de que es una realidad, de que solamente Dios puede llenar nuestros corazones. Entonces, no hay otra forma de que nosotros podamos experimentar o realizarnos como personas si nosotros no hacemos o cumplimos con la voluntad de nuestro Padre. Y qué consejo el Pastor Víctor Turcios, o mejor dicho, qué le podría decir a nuestra audiencia que nos está viendo el día de hoy, que está con nosotros. Porque yo estoy seguro que Dios tiene algo que decirte, no estás aquí por casualidad, esto no es un accidente, esto no es una coincidencia, esto es una oportunidad que todos tenemos, que todos hemos tenido y que hemos disfrutado de conocer a Cristo. Así que me gustaría que tomaras este tiempo para meditar en lo que Dios te va a hablar. La Escritura es clara, Pastor. Proverbio 23, 26 dice, hijo mío, dame tu corazón y vean tus ojos por mis caminos. Y esa es la petición que Dios hace. Nosotros le pedimos muchas cosas a Dios. Y necesitamos muchas cosas a Dios. Todo lo bueno viene de Dios. Pero Dios nos hace una petición. Y la petición es, hijo mío, dame tu corazón. Porque en nadie puede estar mejor nuestro corazón como es en las manos de Dios. Jesús dijo, el que está en mis manos, nadie lo va a arrebatar. Entonces, y esa es la petición única que Dios hace, dame tu corazón. Como que si tú me das tu corazón, yo te voy a dar un corazón nuevo. Y voy a comenzar a hacer cambios en tu vida, los cuales ni la religión, ni la fama puede hacer. Entonces, no hay una mejor decisión que el hombre pueda tomar, entregar su corazón a Cristo. Y saber que Él, a través del Espíritu Santo, va a ir haciendo una transformación en nosotros. Y el entregar nuestro corazón a Dios, tú le entregas tu presente, le entregas tu futuro, le entregas tus necesidades, le entregas tus peticiones, le entregas tu familia, le entregas lo que más ama. Y saber que Dios va a cuidar de todo ello, que te vas a equivocar, vas a fallar, sí. Pero Dios se va a encargar de que cada situación en nuestra vida, Él la va a transformar en una experiencia, una lección que nos va a llevar a crecer. Entonces, mi consejo es, es de que no hay una decisión más sabia que entreguemos nuestro corazón a Cristo. Le digamos, Señor, aquí está mi corazón, yo sé que soy un pecador, yo necesito salvación, y aquí te entrego mi corazón, te entrego mi presente, mi futuro, mi familia, mis hijos, mis sueños, todo. Y Dios se va a encargar de ayudarnos a salir adelante por el camino de la salvación. Así que no hay otra mejor decisión sabia que el hombre entregue su corazón a Cristo. Amén. Qué testimonio más poderoso. Por lo tanto, muchachos, amigos, todos los que están allá afuera, por favor, compartan este testimonio, porque más de alguna persona lo va a edificar como nos ha hecho con nosotros esta noche. Amén, amén. Y, pastor, cuéntenos de su ministerio, cómo se llama, cuál es el nombre de su ministerio. Y, bueno, invitemos a la comunidad ahí de El Salvador a que lo visite. Aprovechemos que tenemos este medio y que el Señor nos permite, pues, llegar a varias personas. Y sería bonito, pues, que nos dijera cuál es la comunidad a la que usted, Dios le ha permitido ser pastor. Sí, correcto. Bueno, nosotros estamos ubicados en San Salvador, la capital, y el ministerio se llama Ministerio Internacional Capernaum. Es un ministerio nuevo que vamos a cumplir cuatro años, ¿verdad? Yo estuve trabajando en otros ministerios cristianos y Dios me llamó ya a fundar ese ministerio en El Salvador. Y es ahí de que estamos en proceso todavía, ¿verdad?, de esa formación y estamos trabajando en este Ministerio Internacional Capernaum. Así que estamos ubicados ahí en San Salvador, se llama la Colonia Los Ángeles, Calle Los Naranjos. Y en Facebook está la página de Víctor Turcios, ¿verdad? Y también, pues... ¿Cómo se llama la página? Víctor Turcios Predicador. Víctor Turcios Predicador. Ahí está la página en Facebook. Ahí cualquier información, pues, se pueden contactar conmigo a través de la página de Facebook, ¿verdad? Y somos un ministerio en desarrollo, en crecimiento, ¿verdad?, que apenas está iniciando. Y, bueno, nuestro deber es proclamar el Evangelio de Jesucristo a todas las personas. Amén. Víctor, en el 2013 explota una bomba mundial. Y lo interesante, siendo vos el capitán de la absoluta, ¿verdad? Sí. La maño de partidos, ¿qué pasó? Contanos, ¿cómo fue todo eso? Guau, ese año, 2013, fue el año donde hubo... No eras cristiano todavía, ¿cierto? Ya eras cristiano. Ya eras cristiano. Ya eras cristiano. Ese fue el año donde hubo mayor presión como jamás nunca en la selección del Salvador y en el deporte nacional del Salvador. Todo por los escándalos de los amaños de partidos. En 2013 yo era el capitán y estábamos disputando la Copa Oro del 2013. Yo había quedado ausente de la selección como un año debido a la lesión. Y en esos años surgieron algunos partidos donde estaban señalados que la selección había vendido. Entonces, cuando yo regreso a la selección, el escándalo estaba ahí. Pero hasta ese momento para vos eso era como un rumor, no era algo confirmado. Sí, sí, yo ya había experimentado algo anteriormente, que me habían invitado a una reunión con la intención de amañar un partido. Pero luego que eso no se dio, era como un plan. Y yo dije, bueno, hasta ahí quedó porque yo nunca más volvía a escuchar algo acerca de amaños de partidos. Perdón, perdón. ¿Pero eran partidos amistosos, eliminatorias o partidos oficiales? Sí, eran partidos amistosos, ¿verdad? Donde yo pude darme cuenta de eso. Pero después ya no hubo más nada. Yo dije, bueno, hasta ahí quedó. Pero ya en el 2013 yo regreso a la selección y la selección había hecho unos partidos amistosos y estaba el escándalo ya de los amaños de partidos. Yo regreso a la selección y yo comienzo a escuchar los testimonios de mis compañeros ya adentro. Que había, pues, era como una división entre la selección. Más que todo entre la nueva generación de jóvenes con los más experimentados, ¿verdad? Que estaban ciertos jugadores involucrados. Entonces, más sin embargo, pues, yo no tenía evidencia alguna de que eso estuviera pasando. Yo solo escuchaba. Entonces, yo le decía a mis compañeros, porque yo era como el enlace, digamos, de equilibrio en la selección entre los experimentados y los jóvenes. Los jóvenes miraban a mí como el referente y los experimentados me tenían un respeto, ¿verdad? Tenía el respeto de todos. Entonces, era como que el que trataba siempre de mediar las cosas en ciertos asuntos dentro del camerino. Entonces, me dicen, Víctor, está pasando esto y lo otro. Y, bueno, ¿y por qué ustedes no hablan, pues? Si ustedes, no, pero ¿cómo nosotros vamos a arriesgar nuestra vida, nuestra familia y por algo? Entonces, bueno, la presión de la prensa, la presión que había en la selección. Venimos con esa presión a la Copa Oro 2013. Entonces, nos reunimos con toda la selección y yo como capitán le digo, bueno, nosotros nos vamos a concentrar en la Copa, en la Copa Oro. Nadie va a dar declaraciones acerca de lo que está pasando. En la prensa, pues, el entrenador y mi persona, pues, vamos a hablar y vamos a decir que no es momento de hablar y que vamos a dedicarnos a hablar de la Copa. De la Copa nada más. Entonces, para que estar al margen de eso, porque no es el momento, nos puede afectar mucho. Entonces, así se trató. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros quedamos eliminados en cuarta de final contra Estados Unidos, yo era el capitán, y ya quedamos eliminados de la Copa. Entonces, viene Ispigen, se acerca, el corresponsal de Ispigen, y que quería una entrevista, hacerme una entrevista a mí. Y entonces, y donde ya se trataba los amaños de partida. Wow. Entonces, incluía eso. Y bueno, yo ahí fue donde tomé una decisión, ¿verdad? Yo dije, bueno, ya quedamos eliminados de la Copa, ahora sí yo puedo hablar. Tenía dos responsabilidades morales. Una, como capitán de la selección, de poder declarar acerca de esta corrupción que se estaba dando, y dos, ya era un hijo de Dios. Entonces, lo más fácil era que yo me hubiera quedado callado, porque yo quería renunciar a la selección. Ya ese año yo iba a renunciar a la selección, por todo lo que estaba pasando, los problemas. Y más sin embargo, pues yo dije, no, tengo que hacer algo. O sea, soy el capitán de la selección, y ahora soy un hijo de Dios. Entonces, yo le dije al Dispigen, bueno, voy a darte la entrevista, ¿verdad? Y fue ahí, donde está en YouTube, la entrevista que me hicieron, donde yo públicamente declaro que han habido actos no normales en la selección, donde se podría haber dado un escándalo de corrupción. Que las autoridades correspondientes, pues, se encargaran de hacer las investigaciones. O sea, requiere demasiado valor. Entonces, no, yo te digo, yo estaba haciendo eso, y yo sabía que eso era una bomba. El siguiente día se explotó. Explotó. ¿Sabes lo que hice? Fue, yo tenía un boleto para regresar a Finlandia. Yo me compré un boleto, esa misma noche en la madrugada, para irme para El Salvador. Yo me voy para El Salvador, y doy la entrevista a la federación. Yo declaro la información que tenía acerca de lo que estaba sucediendo. Entonces, que ellos se encargaran. Y también luego fui a la fiscalía de El Salvador, a dar estas declaraciones. Yo me regreso a Finlandia, y estando en Finlandia, pues, el escándalo, todos los medios de comunicación a nivel mundial, la corrupción, se explota. Entonces, no queda otra, la Federación Salvoreña de Fútbol, por la presión de la FIFA y de todos los organismos, de comenzar a hacer todas las investigaciones. Y ahí es donde surge todo el escándalo que está ahí ya registrado de lo que pasó. Víctor, pero no había, o sea, no estaba el entrenador ni directivos involucrados. No, no tengo idea. O sea, en esto del deporte hay mucha gente involucrada. No solo jugadores, directivos, periodistas. Sí, correcto. O sea, todo, todo. Es algo que, y bueno, y no solamente se ha dado en El Salvador, eso se ha dado a nivel mundial. Lo que, por eso es que yo insisto de que se requiere mucho valor hacer lo que este hombre hizo, porque es algo que ha pasado en Honduras, algo que pasa en México, en Guatemala, en El Salvador. Pero muy pocos hombres tienen el valor, la condición moral de poder expresar algo que va en contra de nuestros principios y en contra de nuestros valores. Y insisto con esta frase, aunque suene algo trillada, la necesidad no puede estar por encima de nuestros valores. Yo verdaderamente te felicito, Pastor, por haber hecho de esto algo que te identifique y que te marque por generaciones como un hombre recto delante de Dios, un hombre honesto, un hombre que en medio del deporte, que en este deporte hay miles de personas que a lo mejor son involucradas en corrupción. Hay un destello de luz por allá en una tierra donde sabemos que es una tierra de Dios porque proclama el nombre desde el nombre que es el Salvador, salió un hombre como vos para declarar la verdad de Cristo. Sí, correcto. Dios da ese valor. Yo sabía que tenía que hacer lo correcto, lo que tenía que hacer. Entonces, yo no tenía respaldo ni, digamos, apoyo de que, por ejemplo, algunos compañeros le ofrecieron seguridad a ellos y a su familia para que ellos declararan. Más sin embargo, yo no pedí nada de seguridad. Yo sabía que mi confianza estaba en el Señor y que Él iba suficiente a guardar y cuidar de mí. Sí, porque atrás de eso es una mafia y mundial. Y eso es un peligro. Eso es un peligro. Es algo fuerte. Eso no era sencillo. O sea, destapar algo de una mafia que hace dinero por eso. Uf, bastante valor, ¿verdad? Sí, no, no, la verdad, la verdad, mi admiración y mis respetos, porque hasta entre medio de los cristianos, perdónenme, pero es una verdad. Hay cristianos que facilito han caído. Cuántos pastores, cuántos hermanos en la fe fueron sobornados políticamente para estar a favor o en contra de alguien abiertamente. Y lo han hecho sin ningún escrúpulo. O sea, no han tenido escrúpulos para hacerlo. Y lo que este hombre hizo, la verdad, que es algo no solamente de admirar, sino de imitar. Correcto. Sí, definitivamente he visto la mano de Dios en ese tiempo, porque fue algo fuertísimo. Vi la mano de Dios. Te dio una paz en mi corazón. Increíble. O sea, y quisieron hacerme daño. Quisieron afectar, manchar mi nombre, ¿verdad? Por todos aquellos que claramente no estaban de acuerdo que yo haya hecho esa declaración. Quisieron manchar mi imagen. Quisieron hasta castigarme en el fútbol salvadoreño. Pero no hay pruebas algunas. Entonces, de hecho, pues mandaron una carta que FIFA me suspendiera. Pero FIFA, ¿y cómo me iba a suspender? Yo estaba jugando en Finlandia. Yo seguí jugando normal. ¿Verdad? Entonces, la Interpol... Por eso te digo que yo vi la mano de Dios. Uno, la paz. Yo no tenía miedo de alguno. Y lo otro es que la Interpol me llama en Finlandia. Me citan a la oficina de la Interpol en Finlandia. Y se reúnen conmigo. Y yo digo, ¿y ahora qué más? ¿Qué tengo que hacer? Pero ellos me dicen, no, no te preocupes, mises. Que te mandamos a llamar porque nosotros tenemos toda la información. Y miren, comenzaron las computadoras ahí. Comenzaron, miren, toda esta información que tenemos acá. ¿Desde dónde viene la corrupción? Es una corrupción mundial, mises. Y lo que tú has hecho, mises, es algo que pocos jugadores lo hacen en el mundo. Entonces, te hemos llamado para felicitarte de que tú hayas tenido el valor de declarar estas cosas públicamente. Y eso significa que tú amas este deporte y amas a tu país. ¡Wow! Así que sigue adelante, ¿verdad? Y no te preocupes que tú no vas a ser afectado en esto, ¿verdad? Porque nosotros tenemos la información. Entonces, eso fue como el respaldo que Dios me dijo. Bueno, tú has hecho lo correcto. Correcto. Alguien que no es cristiano me está diciendo, me está felicitando. Y yo voy a otra, me van a entrevistar y me van a hacer preguntas. ¿Qué es lo que va? ¿Ahora qué tengo que hacer? Te llamaron para felicitar. Para felicitar. Y ellos hablaron de dos frentes. Faltó un tercero. Porque dicen, amas al deporte. Porque sí, si no, no lo hubieras jugado tan bien. Porque yo amo al deporte, pero no soy tan bueno y no llegué. Amas a tu país, pero sobre todas las cosas, amas a Cristo. A Cristo. Y eso es lo que marca la diferencia. Exacto. Y bien, pastor Víctor Turcios, ex capitán de la selección del Salvador y ahora siervo de Jesucristo, un campeón del rey. Nosotros tenemos una pequeña tradición al final de nuestro podcast y es que reconocemos y honramos de nuestra parte aquel que honra merece. Y es por eso que creemos nosotros que usted es acreedor de un pequeño presente que simboliza mucho para nosotros. Y que yo sé que aunque usted ha ganado muchos y múltiples premios en todos lados, este es un premio de una pequeña congregación que admira lo que usted ha hecho y que está agradecido por lo que usted hizo para nosotros, dedicarnos estos minutos, este tiempo para llevar un mensaje a estas personas que nos están viendo. Así que, pastor Víctor Turcios, es para nosotros un honor otorgarle esta medalla que lo acredita como un campeón del rey. Amén, muchas gracias, pastor. Amén, muchas gracias. Muchas gracias, pastor, qué buen detalle. Muchas gracias, ¿me la pongo? Ok. Conmigo no hay ningún problema, porque yo soy perlón. Así que, no hay forma de despeinarme. Ahora, el pastor Víctor, pues sí, tiene una cabellera abundante, se peina para todos lados donde él quiere, se ve bien igual. Así que, bueno, pastor, unas últimas palabras a nuestra comunidad, a las personas que nos siguen en las redes sociales. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, ha sido un momento muy ameno, muy especial. Y, pues, decirle a toda la audiencia que nos está viendo de que Cristo les ama y de que Él está esperando con los brazos abiertos. El Señor dice, el que viene a mí, yo no lo he hecho fuera. Así que todos podemos venir a Cristo y rendirnos a Él y la experiencia que vamos a tener es inolvidable. Porque solamente en Él hay salvación, en Él hay paz, en Él hay vida eterna. Así que, los invito a que vengamos a Jesús, entreguemos nuestra vida y Él nos va a salvar, nos va a perdonar y nos va a ayudar a poder salir adelante y, sobre todo, heredar la salvación y la vida eterna que es en Cristo Jesús. Así que, que Dios bendiga a toda esa audiencia y vamos a estar orando para que Dios cumpla el propósito en sus vidas. Pastor, qué bendición ha sido su presencia entre nosotros estos días. La verdad que ha sido un placer. ¿Valió la pena esperar un año? Sí, para mí más que bendecido. Realmente compartir, conocer nuevos hermanos en la fe, amigos. Y mi deseo es que Dios, pues, siga glorificándose en sus vidas. Gracias. Amén. Amén. Un abrazo a toda la comunidad y a todos los hermanos en Cristo y a todos aquellos que se acaban de agregar que son parte de la familia. Que Dios te bendiga. Maranata. Cristo viene. Amén. 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 Amén.